glucólisis, síntesis y Krebs. Por glucosa, como siempre, ¿no? Como se deben hacer estas cosas. Por glucosa, ¿cuántos NAP se producen por glucosa en la glucólisis? Por glucosa, ¿te acuerdas cuántos en glucólisis? ¿Cuántos eran en glucólisis? Por glucosa. ¿Tú qué dices? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el balance? Eran dos, obviamente, eran dos. Dos. Por glucosa, a ver acá. Por glucosa son dos. Y en síntesis de acetil, por glucosa, ¿cuántos son en síntesis de acetil? Dos también. Y en Krebs, por glucosa, ¿qué significa dos vueltas? Ya saben qué significa dos vueltas. Seis. Ajá. Ahí está la cifra. Porque en total, siempre debe salir diez, ¿cierto? En total, sumando todo, me suma diez. Diez, que cuando vayan a la cadena respiratoria, cada NAP, ¿te acuerdas cuánto vale la cadena? Ahora, ¿cuánto vale la cadena? Por tres. Y me da un total de treinta TPs. ¿Sabes qué más también debemos sumar, ya que estamos acá sacando cuentas? El caso de, por ejemplo, de FAT. ¿Cuál de los tres es el único que produce a FAT? Claro. Y son, bueno, por glucosa, son dos. ¿Cierto? Por glucosa son dos. Dos. FAT-H2. Sí, claro. Claro, claro, claro. Bien, perfecto. Y estos, cuando van a la cadena... Cuando van a la cadena, valen, ¿cuánto valen? Dos ATPs, ¿no? Sería por dos. Y daría un total de cuatro ATPs por fosforilación oxidativa. Sumando todo, sería un total de treinta y cuatro ATPs por fosforilación oxidativa. Que siempre les he dicho que la cadena es el que más energía aporta. ¿No? Ahora, otras cosas importantes. Por ejemplo, aquí estamos haciendo este resumen. CO2. ¿Cuál de estos tres, cuáles de estos tres son los que producen CO2? Cuando oxidan a la glucosa. Cuando le arrancan los carbonos a la glucosa. Síntesis y Krebs. Bien, Dorian. ¿Y cuánto? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto síntesis? ¿Cuánto Krebs? En síntesis son dos y en Krebs son cuatro. Bien, perfecto. Dios. Me cuesta la gente hoy día, ¿eh? Bueno, pero yo me acuerdo que eran dos y estos eran cuatro. Ahí estamos bien o no. Estamos perfectos. Estamos perfectos. Porque en total debe sumar seis, ¿cierto? Puesto que la glucosa tiene seis carbonos, ¿cierto? Y se supone que la respiración hace oxidación total. ¿Qué significa arrancarle todos los carbonos? Claro, profe. ¿Qué significa arrancarle todos los carbonos? Cierto, cierto, cierto. Muy cierto. ¿Y cuál de estos tres produce ATP a nivel de sustrato? Porque ya sabes que oxidativa solamente cadena. ¿La glucólisis y la síntesis? No, glucólisis está bien. Pero es glucólisis y Krebs. ¿Y sabes por qué siempre debes recordar a Krebs? Porque Krebs produce todo. Y cuando digo todo, me refiero a energía, CO2 y coenzimas. En cambio, glucólisis, coenzima y energía. En cambio, síntesis, coenzima y CO2. Pero Krebs es el que fabrica todo. Los tres, en todo caso. Los tres productos que siempre son o entran en nuestras listas de resúmenes, ¿no? Entonces, así, estos dos me suman cuatro ATP por sustrato más los treinta y cuatro de oxidativa. Me dan ese total que me encanta que es treinta y ocho ATPs. ¿Cierto? Ahí está. Perfecto. Ahora, otra cosa que quiero reforzar. Todo esto es en segundos, Adriano. Todo esto es en segundos. Esto lo hacemos en cámara lenta, pero ahí encima, si esto es en segundos, nada más. Si es un segundo es demasiado, creo, Adriano. Esto es muy violento, Adriano. Es muy violento esto. Más te demoras en digerir el alimento que en romper los, que en oxidar a esas glucosas. Todo esto es muy violento, cortesía de las enzimas. Todo esto es cortesía de las enzimas. Bien, 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 bien. Ah, sí, ya estaba diciendo esto. Mira, no se olviden de esto. Dígame, acá, ¿cómo está la coenzima? A ver, dime. Ahí, ¿cómo está la coenzima? ¿Oxidada o reducida? Oxidada. Oxidada, exacto. Oxidada. Ahí está. Pero recuerda que necesita dos electrones y dos protones para que se pueda reducir. Y así estaría de la siguiente manera. Y, como les digo siempre, el proceso es reversible. O sea, si la coenzima está oxidada, se puede reducir. Y si la coenzima está reducida, se puede oxidar. Ahora, no olviden también las cantidades. Dos electrones y dos protones. Protones también. Ya. Pues ahora les cuento lo siguiente. A ver. Biología del abuelo. ¿Está bien? Cuando tu abuelo estaba en la escuela. Cuando tu abuelo estaba en la escuela, aprendiendo biología. En la época de tu abuelo. En la época de tu abuelo. Cuando Hitler estaba en estimulación temprana. No le decían se reduce, se oxida. O sea, no se basaban tanto en los electrones como nosotros si hacemos ahora. Nosotros ahora todos lo hacemos en electrones. Por eso decimos oxida, reduce, reduce, oxida. Y está bien. Está bien. Pero antiguamente se basaban más en los protones. Sí, antes los protones. Aquí, aquí, casi, casi los ignoramos, ¿no? Decimos, se reduce, se oxida, se oxida, se reduce. Pero pasamos por alto a los pobres protones. Pero antiguamente era al revés. Los protones eran los protagonistas. ¿No? Y se decía así. Así se decía. Deshidrogenación. Así decía. Por eso le decían a estas, a las enzimas, deshidrogenazas. Decían. ¿Escucharon una vez esa palabra? ¿Han visto algunas preguntas que dicen así? Deshidrogenazas. O sea, lo explico otra manera ya. Lo explico de otra manera. Es como cuando... Es como cuando... Es como cuando de la glucosa... Se forman dos piruvatos, digamos. ¿Ya? Glucólisis. Pero vienen dos coenzimas. Dos coenzimas. Oxidadas. Y salen reducidas, ¿cierto? Ya. Ya. A ver, dime. ¿Qué le pasa a la glucosa? Dime. ¿Se oxida o se reduce? ¿Qué le pasa a la glucosa? ¿Te acuerdas? Se oxida. Se oxida. Claro. Se oxida. ¿Por qué? Porque la coenzima se está reduciendo, ¿cierto? Entonces tú le dices se oxida. Le dices se oxida. Claro. Claro, claro, claro. Claro. Sí, le dices se oxida. Pero antiguamente... No lo enfocaban así. O sea, porque nosotros lo estamos enfocando... Como que está perdiendo electrones. Pero ¿cómo lo enfocarías si está perdiendo protones? Tú dices, la glucosa sufre deshidrogenación. Se está deshidrogenando. ¿Sí? ¿Está bien? Biología del abuelo. Antiguamente decían así. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque nunca se sabe qué dinosaurio, qué T-Rex, hará el examen de admisión. De repente, un profe veterano quiere hacer las preguntas del examen. Es convocado. Y entonces el profe va a hacer las preguntas a la antigua. ¿No? Porque él cree que seguimos en 1916. Entonces, si el profe cree que estamos en 1916, él va a decir, ¿qué le pasa a la glucosa? Y tú vas a decir, se oxida. Busca las claves y no hay. Y no hay. Entonces vas a decir, bueno, si no está esto. Ah, debe ser un uso anacrónico. Y eso le pones deshidrogenación. ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Sí. Es lo mismo, pero con hidrógeno. ¿Está bien? No hay que hacer tanto drama de eso, Camila. ¿Ya? No hay que hacer drama de eso. Leslie. ¿Está bien, Leslie? Ya les he dicho, ya. Ya les he dicho. Es que a veces en traducción se filtra un profe, pues. ¿No te conté que una vez la clave, en vez de poner hierro, pusieron fierro? Dígame. ¿El elemento químico ese dice fierro o se dice hierro? Claro. Claro. ¿No? Por eso, por eso les digo. Por eso. Y no, y tenías que marcar. Y tenías que marcar, Kevin. No hay nada de reclamar, porque seguramente Kevin va a decir, no, seguro que hay una corrección. No pienso hacer nada hasta que lo corrija. Kevin, así no son las cosas, Nele. Esa es misión. Tú no vas a decir, seguro que el rector va a llamar y va a corregir. Voy a esperar tranquilo. No me muevo, ¿No? Kevin, así no son las cosas. Kevin, escucha esto, Nele. Cuando vayas a misión, escucha esto que retumbe en tu cabeza, ¿Ya? Que retumbe. Que retumbe esto como tu religión. ¿Ya? Primero marco y después reclamo. ¿Está bien? Primero marcas, ingresas y ahí recién reclamas. ¿Ya? Mientras recibes tu premio como cómputo, ¿Ya? Mientras regalan tu gorrito y un polito de la agraria, que es el premio para el cómputo general, un premiazo, ¿No? Ahí le susurras al rector. Rector, sí, ¿Qué tal? Kevin, te felicito, eres un dios. Sí, el rector. Una cosa. ¿Por qué decía Hierro? ¿Qué decía Hierro? Kevin, por Dios, ya pasó. Pero, no fue por si acaso, no, o sea, una corrección. Pero después, Kevin, después, después, después. ¿Está bien? Después. Primero usted marque nomás. Marque, ingrese, celebre, y ya cuando te pase la resaca, ahí recién reclamas. En ese orden, Kevin. ¿Está bien? ¿Anotado, Kevin? Ya está ya. No, qué visa, a ver, qué visa. Un concejazo, Kevin, un concejazo. En admisión, marca nomás. No, es la verdad, Omar, es que es la verdad. Omar, es la verdad. Tú nunca sabes qué dinosaurio, qué carnotauro hará el examen, pues. No, tú no sabes eso. ¿Está bien? Entonces, ahí ya tienen ese trucazo, por si acaso. Ya, foto, 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 foto. Obviamente, Adrián, obviamente, anota, anota, esos son consejos sabios. Los consejos son así, son potentes. Valen millones esos. Es el clásico marca del juez reclaman. Llegó mi amigo, que lleva comisión. Ahí está, con publicidad. Con publicidad, con publicidad. Ahí está. Sí, son los comerciales. Ya tengo la foto ya. Entonces, aquí, amigazos, en la once, ¿qué marcamos? Marcamos crees, pues, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? La once casa, ¿no? ¿Está bien? Porque dice seis, Natache. Casa, ¿cierto? Sí, listo. Cerrado. Ah, mira. Justo, 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 justo. La pregunta doce, ¿no? Las enzimas que participan en la cadena de transporte de electrones. Me encanta. ¿Qué página estamos? Dice Billy, Dios, Billy, ¿qué pasa, hombre? Recién se conecta Billy, ¿ah? Cocine más temprano, Billy. Estamos en las setenta y cuatro, Billy. Este Billy, saca con saca, no. Lo que pasa es que Billy ha perdido el segundo plato, ¿no? Típico de Billy. Puntito. El que almuerza viendo la serie. Puntito. A ver. Viendo un capitulito. Eso es, Alizó. Ahí está, José. Gente sincera. Yo sería igual. No es lo que sea, Arty, pero viendo algo. Viendo un capítulo. De tu youtuber favorito. Puntito para Lesslie. Geraldine también, obviamente. Un capítulo. Greicy. Lisset. Lisset. Ah, mira. Ah, es en serio, Lisset. Noticias. Bueno, hoy día sí. Hoy día estábamos sumando y restando, ¿no? No importa. No importa, no importa. Ya algo se nos ocurrirá. Tranquilos. Cadena de transporte de electrones. Amigos, eso. Eso no es óxido reducción. Leslie. ¿Eso no es óxido reducción? Bueno, ¿qué marcamos entonces, amigos? En la doce. ¿Qué marcarías tú? A ver. Obviamente, Doria. Doria. Sebastián. Bien, 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 bien. Vamos con la pregunta trece. La fermentación alcohólica. Ajá, la alcohólica, ¿eh? Creo que un repasito que dice. Yo creo que es un repasito, la trece. ¿Está bien? Vamos a repasar eso. Ya, un repasito. Un repasito de la fermentación alcohólica. Un repasito de la fermentación alcohólica. A ver. Fermentación alcohólica. A ver. Ya. Fermentación alcohólica. A ver. A ver. Eran tres pasos. Tres pasos, tres pasos. Era. Glucosa. Glucosa. Piruvato. Glucosa, piruvato, ácido piruvio, como quieras decirle. Yo le digo piruvato. Glucosa, piruvato. Acetaldehido. Acetaldehido. Etanol. Etanol. Gracias. Reinaldo Bruss, que dice rey. Ahí está. Glucosa piruvato, de piruvato a cetaldehido, de cetaldehido a etanol. Ahí. Ahí está. Ahora que estamos con el tema de las enzimas, ¿hay cuántas enzimas usarías, por ejemplo? Así como está, así como está, sin tanto rollo. Pero ahí ya veo otras reacciones. Serían tres enzimas, pues no sé. Claro. Ya, pero a ver, recordemos los puntos claves. Sobre todo, siempre recordemos a las coenzimas. Y siempre recuerda cuándo se oxidan, cuándo se reducen. Entonces, por ejemplo, en este caso. En este caso. Llega la coenzima. Ojo que no la he balanceado, no la he balanceado. Primero quiero aprenderlo así, ya después lo balanceamos. Llega la coenzima oxidada. Y se va reducida. ¿Cierto? Y aquí llega reducida. Y se va oxidada. Ya. Y ahora yo te pregunto. No, y también aquí, también te acuerdas que era acá, ¿no? También esto era así. A ver, ¿y se acuerda? Esto era así. ¿Te acuerdas que una vez lo practicamos? A ver. Escarboxilación. Claro, ya, pero dime. A ver, sí. ¿Qué le pasa a la glucosa? ¿Se reduce? Se reduce. Están jugando, ¿no? Se oxida, profesor. Se han puesto de acuerdo para jugar, ¿cierto? Se oxida, profesor. Se han puesto de acuerdo en el chat y van a decir, vamos a responder al contrario, que el profesor reniegue, ¿no? Porque cuando reniega, es fantástico, ¿no? Es un buen día para renegar un día, por si acaso. Ya vi la OMP y ya sus resultados. Otra vez, toma dos, toma dos, ¿está bien? Fermentación alcohólica, toma dos. Ya. ¿Qué le pasa a la glucosa? Se oxida. Listo. Aliso. ¿Qué le pasa al piruvato? Se descarboxila. Genial. ¿Y qué le pasa al acetaldehído? Se reduce, se descarboxila. Se reduce, nada más. Ya está, ya. Perfecto. Hay un progreso. Hay un progreso. Hay un progreso, amigos. Un progreso hay. Está bien, perfecto. Está bien, perfecto. Claro. Claro, claro, claro. Está perfecto. Está bien. Ahora, eso sí, a ver. Esto sí les recuerdo, miren. Al acetaldehído, le vamos a llamar el último aceptor. Y al etanol, le vamos a llamar el producto reducido. Y en cuanto al balance, bueno, ¿sabes qué es por dos, no? Por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, dos, por dos, por dos. Bien. Y en cuanto al balance, decimos lo siguiente. Ya. Bueno, recuerden que aquí también, aquí también, mira, con todo esto, ¿no? Viene el ADP y sale como ATP. Ya. ¿Eso cómo se llama, te acuerdas? ¿Eso cómo se llama? Me olvidé. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cuando se forma ATP? Con su reglación. Exacto. Y en este caso, ¿cuál es? ¿Oxidativo o sustrato? Porque solo son dos, ¿no? Eso, Jesús, sustrato. Perfecto. Profesor, sustrato porque acá no hay membranas, no hay cresta, no hay cadena. No hay gradiente, no hay ATP, no hay nada. Claro, sustrato. Y balanceado son dos también. Entonces, balanceado sería así, ¿no? Dos ATP. Dos CO2. Dos etanol, alcohol etílico. Y también le sumas las dos coenzimas, pero oxidadas. Ahora sí, revisamos la pregunta de nuevo. Dale un vistazo a la pregunta 13 ahora. Dale un vistazo. Ya, ¿qué dicen? ¿Qué marco? ¿Qué marco en la 13? ¿Qué? ¿Qué marcan los ustedes? ¿Qué? 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 No. ¿Por qué la D? No. Claro, escasa. Es casa. Sí, ahí está el cuadrito. Se forma ATP y la coenzima oxidada. Ahí está, dos y dos. Lo puse. Lo puse para eso, además. ¿Te diste cuenta, sí? Claro. ¿En serio, Kevin? Ah, ya, mira. No, no te vi, Kevin, ¿no? No lo vi, Kevin. Pero está bien. Es casa. Es casa, escasa. Ya. Ya ve, la 14 también, ¿ah? Mira. La 14 también. La 14 dice. La 14 dice. En la fermentación. Imagino que debe decir el NADH es utilizado para. En la fermentación. El NADH es utilizado para. Claro, ese de ahí está reducido. Tiene que ser reducido. Sí, sí. Dedo, ¿no? Dedo. Dedo. Pero, pero, ¿qué fermentación sería la 14? Porque alcohólica, no esa. Date cuenta, date cuenta acá. Date cuenta aquí. Que, que las coenzimas reducen al acetaldehido. En la alcohólica. Reducen al acetaldehido. No al piruvato. El piruvato se descarboxila. En la alcohólica. El piruvato se descarboxila. El acetaldehido se reduce. Siempre hay que saber también eso. A vosotros, pregúntenos. ¿Qué le pasa al piruvato? Se descarboxila. ¿Qué le pasa al acetaldehido? Se reduce. Entonces, cuando dice acá en la 14. Reducir al piruvato. No es. No es la alcohólica. ¿Cuál tiene que ser? La otra fermentación, ¿cierto? Claro, tiene que ser la láctica, obviamente. Obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. Es la láctica. Creo que sí. Sí. Bien. En la 15. Sí. 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 Me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta. Recordemos que esta fermentación la realizan las levaduras. Recordemos que esto lo realizan las levaduras. ¿Está bien? Ya. Inclusive le mencioné una vez muy conocida, ¿cierto? Sacharomises, como tú le dices. Sacharomises, como le dice todo el mundo. Eso. Sacharomises. Bien. Perfecto. Genial. Grandioso. Fenomenal. Pero hablemos un poco más de las levaduras. Porque a veces la agraria, y es la verdad, no se enfoca tanto al proceso. O sea, la agraria siempre tiene su estilo. Pues ese es el asunto. Y hay que tratar de pillar o entender su estilo. Igual hay que saber eso, porque a veces la agraria coloca esto para contrastarlo con la respiración. Ya tienen esa costumbre de contrastarlo, de compararlo. Entonces hay que saber. Pero también hay que tratar de abarcar otro aspecto. Porque a veces la agraria pregunta por este tema, pero pregunta algo fuera de lo común. Claro, ese es el chiste, el examen del agraria. A veces los chicos se obsesionan con el proceso y lo demás no le dan importancia. Pero viene la agraria y te pregunta por esto. Entonces vamos a hablar un poco de esto, a ver. Exactamente, ¿qué es una levadura, profe? Exactamente, ¿qué es una levadura? Ya. Las levaduras, las levaduras son hongos, son hongos unicelulares, son hongos unicelulares, hongos microscópicos. Hongos, pero son hongos, y por lo tanto son eucariotas, y por lo tanto tienen núcleo. Y por lo tanto, como todos los eucariotas tienen mitocondrias también, como tú y como yo. Profe, 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 las levaduras son hongos, sí, son eucariotas, sí, tienen mitocondrias, sí, 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 sí. Entonces hacen respiración, claro que hacen respiración. Hacen respiración celular como tú y como yo. O sea, hacen cadena de transporte de electrones, ciclo de crecite, ciclo de cólicis, claro, hacen todo eso. ¿Y cómo hacen fermentación? ¿En qué momento hacen fermentación? Es lo mismo que les pasa a los músculos. Los músculos también hacen respiración celular, tienen sus mitocondrias. Pero cuando nosotros hacemos trabajo excesivo, cuando hacemos trabajar demasiado a los músculos, entonces la cantidad de oxígeno cae. Y con poco oxígeno, la verdad, no se puede hacer respiración. Y entonces el músculo opta por hacer fermentación. Aunque el caso del músculo hace fermentación láctica. Pero en el caso de las levaduras, cuando no hay oxígeno, obviamente, no pueden hacer respiración, pero sí pueden hacer fermentación alcohólica. Claro, eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Mira, te cuento algo, pero no juzgues, porque tú sabes que no se puede juzgar. Solamente los perversos juzgan. ¿Está bien? Y bueno, y los jueces también. Un día estaba yo paseando por Surquillo, como cualquier persona del mundo, como cualquier ser humano, dando una vuelta por el barrio. Estaba paseando por ahí, caminando, recorriendo la ciudad, disfrutando una tarde libre, como todos, como cualquiera. ¿Qué pasa? Y estaba paseando. Y justo pasé por una cervecería que hace cerveza artesanal. Casualidades de la vida. Y de casualidad estaban haciendo un curso gratis. Así, un curso de una hora, un recorrido, digamos. Un tour, un mini tour. En el que explicarían a todos los asistentes cómo hacen la cerveza. O sea, una cosa rápida, como quemar un museo. ¿No? Entonces, en la cervecería, el maestro cervecero, que así se le dice, por si acaso, ¿no? Al que hace la cerveza, no al que la bebe. Al que le bebe, se le dice borracho. Es diferente. El maestro cervecero nos explicó paso a paso. Nos conoce con todo donde traen la malta, el úpulo, la levadura, las máquinas que utilizan. Y justamente ahí, por ejemplo, entró el tema biológico. ¿Por qué ellos hacen el preparado? O sea, ellos preparan, ¿no? Una especie de masa con mucha malta, ¿no? Con las proteínas de la malta. Y ponen ahí a las levaduras. Y en un espacio donde las cierran herméticamente. Entonces, al cerrarla herméticamente, ¿a qué la están obligando? ¿A qué las están obligando? A que fermenten. Porque tienen mitocondrias. Así que la única forma de presionar a esa levadura para que haga fermentación es privándola de oxígeno en un ambiente anaeróbico. Entonces, ahí fermenta. Y obviamente también nos explicó, nos dijo, si queremos que la cerveza sea fuerte, 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 con mucho, con mucho porcentaje de alcohol, no. Entonces le ponemos más azúcar. Claro, tiene sentido. Porque, porque si tiene más azúcar, entonces tendrá más etanol. Claro, claro. Y su contenido alcohólico será mayor. O sea, según la variedad, había obviamente algunas que tenían bajo, otro medio, otro muy alto para la gente de peso. Sí. Sí, claro. Claro. Y algo que ustedes tampoco de repente no saben. Cuando las ladruras hacen todo esto, mueren, ¿no? O sea, cuando ya producen demasiado alcohol, mueren. y cuando mueren, cuando mueren, van hacia abajo, así como masas, como si fuese tierrita, como si fuese sarro, se van hacia abajo, muertas. se van hacia el fondo del depósito. Y lo que queda arriba es la cerveza. Claro, en la cerveza. ¿Ya vieron? Lo que queda arriba es la cerveza. No. Pero la gente cree, la gente cree que en la cerveza hay levaduras. No, ya están muertas, ya. Y se quedaron en el fondo del recipiente donde hacen el proceso. No, normalmente ahí tienen un aparato para sacarlas y botarlas. Eso es lo que hace. ¿Está bien? Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, cuando perdieron la guerra y quedaron muy, muy pobres, muy, muy pobres, muy, muy pobres porque perdieron la guerra y tenían tanta hambre, pero tanta hambre que se comían esa levadura, Cristina. Se comían la levadura. O sea, lo que se botaba Jesús y tú sabes que ellos son muy cerveceros, se comían esas levaduras muertas. Pero, curiosamente, Cristina, curiosamente, los chicos crecían sin problemas. Entonces, investigando, 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 encontraron que las levaduras tenían, tenían vitaminas. Como, por ejemplo, el ácido fólico. Por eso, ustedes nunca han visto cuando ven recetas de nutricionistas dicen, consumir levadura de cerveza. O sea, se refiere a las levaduras muertas, no se refiere a la cerveza, que es otra cosa. Claro, claro, de ahí viene. La levadura es fuente de vitaminas. Bueno, Jesús, es discutible, discutible eso, Jesús. Pero bueno, así como que de casualidad encontraron. Ahí está, Anel se pone así, especial, ¿no? Se pone exquisita, Anel. Algo así. Pero ya saben, una cosa es levadura, otra cosa es cerveza. ya expliqué, para eso te expliqué. Normalmente, las levaduras muertas se botan. ¿Ya? Y obviamente, al final, al final del curso taller, del mini taller de una hora, una hora y media, el maestro cervecero nos invitó, como dicen ellos en su lenguaje cervecero, una pinta, ¿no? Una pinta. Traducción, un vaso de chela. Así se dice, Cristina, así que ya sabes, siempre con el amor. ¿Ya? Siempre con el amor. ¿Qué quieres? Una pinta. Y eso ya se entiende como un copaso, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad. La verdad es que aprendí mucho ese día, ¿eh? una levadura para engordar. Ah, no sé, no la he escuchado. Había que investigar. Para engordar. ¿Y por qué es engordar? Todos quieren bajar de peso. Más que estamos en pandemia, todos más gordos. Puntito, el que subió un par de kilos en pandemia. El antes y el después. Salina. Ahí está. Leslie. Con el clásico. ¡Qué raro! ¡Qué raro que el pantalón no me quede! ¡Qué raro! Seguro que se ha hecho pequeño, ¿no? Seguro que se ha hecho pequeño cuando lo lavé ese detergente malo que he comprado, ¿no? Se ha hecho pequeño porque ve, esta es mi talla perfecta, ¿no? ¡Qué raro que no me quede! Sí, sí, el pantalón se ha se ha hecho pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¡Claro que sí! Dice el otro. Mira, yo no subo de peso. ¿Qué como? Mira, Dios mío. Valeria tampoco loco por dos, dice. Por tres. Las dos valerias, Dios. Vale uno. Bueno, bien como ustedes, pero está bien, ¿no? Por cuatro, dice Gabriel también. Doria dice, como un pan. No, la clásica también hace como una amiga. Habré subido por lo menos cinco kilos. Digo, ¿has comido una empanada? ¿Tú has visto una empanada que pesa cinco kilos? ¿Tú has visto? ¿Leslie? Ahí está. Qué exageración a veces. Qué exageración, ya acá. No, no soy un dios en química, pero si comes una empanada de 100 gramos, ¿cómo puedes subir cinco kilos? O sea, no sé, no soy un dios en química, pero, ¿no? ¿Qué bien? Ahí está. No, Cristina, sí, escúchame, Cristina, yo tengo un consejo. Siempre sin remordimientos. ¿Está bien? No sientas remordimientos, Cris. Siempre sin remordimientos. ¿Está bien? Sí. Esa es la frase clave, Cristina. Ya verá, por ejemplo, Cristina, come sandía, ¿ya? Come, si es posible, tres sandías, Cristina. ¿Sabes por qué? Porque la sandía es ochenta y tanto, noventa y tanto por ciento de agua. Es pura agua nomás la sandía. Agua y azúcar saludable y vitaminas. Mandarinas igual. Agua, azúcares de los buenos y vitaminas. Así que mandarinas y sandías come sin remordimiento. Entonces, creo que en la quince, en la quince es casa, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que casa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Casa? Sí, es casa. La quince, yo soy digno. Ya vamos con la dieciséis. El proceso mediante el cual el dióxido de carbono es reducido y el agua es, el CO2 es reducido. El agua es oxidada y ya está, ya. Claro, es la fotosíntesis, tienes razón. Porque el agua se oxida y la fotolisis del agua, ¿cierto? Sí, tiene que ser fotosíntesis. Además, fermentación, ¿qué pinta aquí, no? Ya, bueno, en fotosíntesis somos buenos, ¿ah? Diecisiete. Dieciséis es casa, diecisiete. El aceptor final de los electrones transferidos a través del apotosistema en la traducción, el aceptor, ¿no? El último aceptor. ¿Dedo? Claro, y tiene que ser, tiene que ser oxidado, ¿no? Claro, Jesús, claro, Doria. Las algas marinas, claro, marinas, sintetizan nutrientes durante la y catabolizan glucosa durante. Las algas marinas, ¿qué dicen ustedes? Sintetizan nutrientes durante. Las algas marinas, bueno, sintetizan nutrientes, todos sabemos que la fotosíntesis es innutrición, claro. Yo creo que es fotosíntesis, ¿cierto? Y catabolizan glucosa durante. No pues, no puede ser ciclo de Calvin, ¿no? Creo, creo que cuando dice catabolizan se refiere a que los oxidan, ¿no? Viene de catabolismo, ¿cierto, Doria? Bueno. A, B y C no pueden ser, está entre dedo y enano. ¿Qué dicen? Dedo o enano. Porque sintetizar nutrientes fase oscura está bien, ¿ah? José, ojo, está bien, ¿no? Está un poquito más específica, pero está bien, igual que fotosíntesis, ¿no? Ahora, el tema es ese, catabolizan glucosa. Dedo, tienes razón, Lina, porque glucólisis es con glucosa. Creps es acetil-CoA, ¿cierto? Claro, cerrado, es dedo. 18 es dedo. Estuvo bonita la pregunta, pero al final, como dice glucosa, me dieron esa buena pista, ¿no? Yo sé que glucólisis sí arranca con glucosa. Claro. La 19, al final del ciclo del ácido cítrico, Creps, el producto que se dirige a las crestas mitocondriales es, a ver, te está lista, ¿qué es lo que Creps le envía a la cadena? Porque la cresta es cadena, ¿no? ¿Qué dicen? La 19. A ver, la 19. Obviamente, obviamente, FAT, NAD y FAT, pero, pero acá el NAD está oxidado y Creps no va a mandar oxidado porque le manda reducido, ¿no? Claro. Sí. Sí, 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 sería caza. 20. Un proceso que ocurre tanto en la respiración aeróbica como en la fotosíntesis. ¡Mmm! ¡Mmm! Pero nosotros siempre hemos repasado eso, ¿no? Siempre hemos comparado la respiración con la fotosíntesis, ¿cierto, Jesús? Claro, claro, lo hemos repasado. Yo te he dicho, la respiración y la fotosíntesis se parecen. Cadena respiratoria y fase luminosa. ¿Dedo, cierto, Doreo? Sí, creo que sí, es dedo. Ya, ahora, pero igual, igual por si acaso. ¿Por qué no puede ser avión? A ver. ¿Por qué no puede ser avión? La clásica. ¿Por qué no puede ser avión? Exacto, perfecto, Jesús. Profe, en fotosíntesis es NATP, es otra cosa, es otra cosita. Ah, claro, sí. Sí, pues. Ya, entonces es la 20 dedo. la 21, quimiolito. Quimiolito, nuestro favorito, quimiolito, Doria, quimiolito. Ni bien dice quimiolito, en tu mente aparecen tres compuestos, nitrógeno, azufre y hierro. Nitrosas, sulfurosas, ferrosas, maricielo. enano, tienes razón, enano. 22, 22, 22, A ver, la 22, otra vez, ¿no? Los foto y los quimio emplean en común. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué marcaron? Foto y quimio son autótrofos. Y los autótrofos utilizan CO2 como fuente de carbono. Exacto. Dedo. 22 dedos. 23. Culminada, una reacción enzimática. una reacción enzimática. Lo conversamos hoy temprano, ¿no, Camila? ¿Cuál era el último paso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamé? No le llamé la liberación. Exacto, Camila. Se libera el producto y la enzima quede intacta para que sea reutilizada. ¿Cierto? Por eso les dije las enzimas son reutilizables. Sí, 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 sí. Es dedo. 23 es dedo. 24. La energía de activación. Ya, esto tú lo sabes. Lo conversamos hoy también temprano. ¿Qué dicen? Ya lo tengo ya. No, dedo, ¿por qué? ¿Quién puso dedo? No. No, ¿qué es dedo? Eso no. ¿Hablamos de eso, Ingenio? ¿Ah? Claro, lo hablamos, escasa, pues. Se supone que las enzimas reducen la energía de activación. La energía de activación es energía que se requiere para que se realice una reacción química. ¿Cierto? Claro. Entonces, casa, pues, ¿no? La cantidad de energía que se requiere para que la reacción se desarrolle. Perfecto. Esa es. Ajá. La 25. La milasa salival es la enzima que inicia la degradación del albidón en la boca. ¿Ya? ¿Debido a qué propiedad esta enzima no puede actuar de la misma manera en el estómago? Ya. A ver. ¿La ve? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿La ve? Sí, no. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Porque la boca tiene un pH y el estómago tiene otro pH. Y las enzimas actúan a un pH específico. Yo les contaba temprano. A ver, vamos a repetir eso ya. Esto creo que abre. Voy a, vamos a, esto, voy a completar. Sí, sí, Tomé. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Temprano hablamos de esto, hablamos de las enzimas, hablamos del rendimiento, ¿cierto? Temprano, tempranito, hablamos del rendimiento de las enzimas, pero quiero, a ver, quiero repasar algo. Quiero repasar algo. Quiero repasar algo. porque a veces algunos profes juegan esta carta ya, pero quiero que estés listo cuando tengas que jugar esta cartita. yo te he dicho que en las enzimas el rendimiento lo determinan dos parámetros, la temperatura y el pH, ¿cierto? todas las enzimas tienen un pH óptimo, una temperatura óptima. cuando te dicen, por ejemplo, esta enzima tiene esta temperatura, dice, tiene 35 grados, temperatura óptima. Entonces, tú dices, a 35 grados esta enzima da lo mejor de sí, su máximo rendimiento. a 35 grados está generando una enorme cantidad de productos. De repente está transformando mil, está produciendo mil productos por segundo. No, así está. Brutal, brutal, brutal. Igual te dicen, esta enzima alcanza su máximo rendimiento a pH 6. entonces tú dices, en pH 6 es su óptimo, es su pH óptimo donde está dando lo mejor de sí. Claro. Y, y les mencioné que las variaciones, la variación de la temperatura y el pH afecta el rendimiento. O sea, si tú cambias la temperatura, cambias el pH, entonces seguramente la enzima no podrá rendir. ¿No? No podrá dar lo mejor de sí. Ya, pero una cosa es el rendimiento y otra cosa es la desnaturalización. una cosa es el rendimiento y otra cosa es la desnaturalización. ¿No? Recuerden que todo esto que estamos hablando es de las enzimas proteicas, no se olviden. de las ribocimas ya lo haremos en una próxima clase, muy pronto ya. Muy pronto hablaremos de las ribocimas. Todo lo que estamos hablando hoy día es de las enzimas proteicas. Las proteínas tienen un problema. cuando son sometidas a altas temperaturas se desarman, se denaturalizan y no funcionan. ¿No? 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 Cuando las proteínas son sometidas a altas temperaturas se desnaturalizan, se desarman, se rompen y no funcionan ya. Entonces, una cosa es que tú varíes la temperatura un grado más, dos grados más, tres grados más, tres grados menos, un grado menos. O sea, una cosa es que muevas tú un poco la temperatura y otra cosa es que la eleves. O sea, una cosa es que una enzima esté a 37, haces fiebre, sube a 40, eso afecta su rendimiento. Pero otra cosa es que la pongas a 100 grados. O sea, si tú la elevas a 100 grados, la enzima, como es proteínas, se naturaliza, se rompe, se desarma y deja de funcionar. Claro, entonces, una cosa es que afecte su rendimiento, otra cosa es que afecte su estructura. A veces los youtubers dicen también, bueno, el youtuber primero confunde. Él mismo es una confusión. No diferencia rendimiento de desnaturalización. No entiende la diferencia. No. No entiende la diferencia. Ahora, yo te expliqué a ti, pero igual si quieres te doy otra explicación. A ver, una cosa es que tú estés manejando en tu carrito. No. Y que puedas subir la velocidad, bajar la velocidad, subir velocidad, bajar velocidad. y otra cosa es que choques tu carrito y lo revientes. ¿Cierto? Claro. Pues está bien, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es trabajar a diferentes grados, ¿no? Mejorar tu rendimiento, bajar tu rendimiento. Y otra cosa es reventarlo. A las enzimas, lo que les afecta son las altas temperaturas. No el frío. Ese es el punto que muchos no entienden. El frío no afecta las proteínas. Recuerden que el frío las conserva. El frío ejerce un factor conservante. O sea, profe, si congelamos una enzima y luego la descongelamos, puede seguir funcionando. Sí. Claro. Claro. Sí. Sí puede. ¿No? Porque el frío conserva. Ese es el tema del frío. El calor sí es naturalizado. No. El calor sí lo daña. Pero el frío no. El frío lo conserva. Y en cuanto al pH, tiene que ser un cambio brusco de pH. para desarmar a una enzima, tiene que ser cambio brusco de pH. O sea, que si la enzima es, trabaja en pH, digamos, trabaja en pH 6,5, que lo bajes a pH 1. en pH 1, cuando le cambias bruscamente el pH, simplemente la enzima también se desarma. La enzima también se desnaturaliza. Ese es el problema, ese es el dilema. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Ya. Entonces, una cosa es que tú le cambies de pH 6,5, 7, 7,2, 6,3, así. Variaciones pequeñas. Pero que le pases de 6,5 a pH 14, se desarma y deja de funcionar. ¿Está bien? Esa es la diferencia. ¿Ya? Chicos, ¿entendieron la diferencia? ¿Sí? Entonces. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O necesitan un ejemplo para ver? Un ejemplo más. ¿Qué dice Aliso? Puntito dice Aliso. Ya. Perfecto. Está bien. Entonces, por ejemplo, mira. Mira que vi. La boca, ahí está, Adriano. Ya me escucha. La boca tiene pH 6,5. Sebas. Y el estómago tiene pH 1,51. Entonces, las enzimas de la boca, cuando pasan al estómago, como es un cambio brusco de pH, no es que trabajen menos, es que se denaturaliza, se rompen, se desarman y dejan de trabajar. Por eso, las enzimas, la amilasa, en el estómago no funcionan. No funcionan, no funcionan, claro, no funcionan. Claro. Ese es el asunto. Por eso es que también en muchos procesos se vigila tanto la temperatura como el pH. Lo que te conté en la cerveza también, ¿no? vigilan temperatura y pH. ¿No? En la industria alimentaria vigilan temperatura y pH. ¿No? Por ejemplo, cuando hacen yogur, vigilan el pH. Porque si hay un cambio brusco de pH, entonces, eso afecta a las enzimas. Y no es que bajen su rendimiento, es que dejan de trabajar porque se desarman. ¿Cierto? Claro, 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 claro. ¿No? Claro. Eso es como, como por ejemplo, ¿no? Eso es, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, eso es como que tú, por ejemplo, tienes tu licuadora y tú le puedes subir la velocidad, bajar la velocidad, ¿no? Puedes subir velocidad, puedes bajar velocidad, ¿no? Pero igual sigue funcionando, ¿cierto? Más rápido, más lento, pero igual sigue licuando. Y otra cosa es que la licuadora se cae al suelo y se revienta, ¿no? Si se revienta, entonces deja de funcionar, ¿cierto? Una cosa es afectar su rendimiento y otra es afectar su estructura. Las variaciones de temperatura y de pH afectan su rendimiento. pero las altas temperaturas y los caloros de pH desnaturalizan, es decir, afectan su estructura. Claro. Por eso les dije una vez, ¿no? Basándonos en las enzimas. Yo les digo así, ¿no? Miren. Pues por ejemplo, la vez pasada pedí comida en la noche, ya, porque ya sabía que no iba a comer porque así ya se hizo muy tarde. Y además sembraron mucho en traerme la comida, punto en contra, una estrella. Pero, pero lo bueno es que pedí un caldo y lo trajeron hirviendo, ¿no? Hirviendo. Ya. Y para que me vayan conociendo un poquito más, yo no como comida caliente. ¡Nunca! No. Yo siempre como frío. Sí, Alisson. En la noche, por ejemplo, yo no caliento la comida, lo como frío. Sí. Sí. No, no caliento. Frío por siempre. El agua helada, la comida fría, es mi clásico. No puedo, no sé. La gente me dice, ¿no estás enferma? No. ¿Por qué? Claro. La flojera, dice Billy. No, Billy, la verdad es que no, no me gusta, no me gusta. Tanto así, cuando visito a mis padres, por ejemplo, mi madre ya sabe cómo soy. Dice, ah, verdad, frío, ¿no? Sí, normal. Ya sabe que yo como frío desde nene, nunca como caliente, no sé qué tengo, rechazo, no sé, no me gusta. No me gusta. Para nada, Geraldine, para nada. Para nada. Pero mira, me trajeron, así dicen a Lisa, enfermo, dice Kevin, ¿no? Kevin y yo somos, estamos en los lados opuestos. Kevin es, es respiración, yo soy fotosíntesis, estamos en los lados opuestos. ¿No? Valeria, la cosa que esta chica me trajo un caldito que pedí, hirviendo, parece un volcán, Valeria, en serio. entonces no lo comí, obviamente, porque hasta que se enfríe, dije, ah, ya pasará dos horas, ya fue ya. Entonces, ¿qué es lo que dice Gonza? ¿Qué es lo que dice? Lo de como estaba selladito, hirviendo, entonces, si es que había bacterias adentro, obviamente con el calor, sus enzimas, sus enzimas se han denaturalizado. Ajá. Claro. Ajá. Claro. Y luego, una vez que se enfrió, lo metí a la refri. Claro. Una vez que ya estaba tiguecito, lo metí a la refri. Listo. Ajá. O sea, yo estaba convencido que, que como vino hirviendo, nivelaba, nivelaba, claro, nivelaba, Adriano, yo sé que estaba estéril, y lo guardé en la refri. Claro. Cierto. Ahí lo dije. Y la refri, siempre te he dicho, a baja temperatura. Es decir, que si por ahí, se contaminó, por ahí, una bacteria sobrevivió, bien congeladito, su enzima está al mínimo. Ajá. Al mínimo. Claro. No sé, yo no sé, Billy. La cosa es que, Billy, estamos filosofando sobre Billy. Y el asunto, ¿dónde está Billy? ¿No? ¿Qué está haciendo Billy, profesor? ¿No? Y el asunto es que me olvidé comer. Sí, amigos. Tres días después, me acordé que tenía un caldo guardado ahí. ¿No? Esas cosas pasan. Eso pasa, Dios. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién olvidó algo que compró alguna vez? Dime. ¿Quién lo olvidó? ¿Quién lo pasó? Pasa, obviamente, Aliso. Pasa. Esas cosas pasan. Y Alí, pasa. Obvio. Un chupete perdido, o no va a pasar nunca, Kevin. Y cuando estás limpiando, oye, ¿y este chupete? Ah, verdad, me olvidé en marzo del 2018, Dios. ¿Estará bien? Eso pasa. Eso sucede. El chicle también. Exacto, Gianfranco, esas cosas pasan. Para nada, Aliso. Además, no se juzga, te he dicho. Nunca se juzga. Nunca se juzga. No, esas cosas pasan, Aliso. Pero digo algo una vez. Y la cosa es que, tres días después, me acordé que había un caldo. Y dije, ¿verdad? ¿Y mi caldo? Y fui a la refri. Y, obviamente, la prueba de olfato, ¿no? Porque tú sabes que, ya cuando pasó el tiempo, ahora, yo confiaba, que según mi sistema de seguridad, tenía que estar fresco, ¿no? Los cien soles devuelto. Ah, no, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Abrí el tupper, abrí el tupper, y olía perfecto. ¿Por qué olía perfecto? Porque primero, con el calor, desnaturalice las enzimas. Y con el frío, las mantuve para que no funcionen, si es que había algunas. Y eso permitió que mi alimento se conserve por varios días. Claro, y me hubiera dado pena botarlo, porque me costó más o menos, no era para botar tampoco. Y estaba delicioso, además. ¿No? Claro, 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 Por eso les digo a ustedes, cuando cocinen, cuando mamá cocina, ponlo así calientito, hirviendo en un tupper. Tápalo, séllalo, hirviendo, como un volcán. Y cuando se enfríe un poquito, lo metes en la refri, baja la temperatura, por debajo de cuatro grados, sin que mamá se dé cuenta, porque ella se queja de todo, dice que su luz, se gasta su luz, ¿no? Y lo dejas ahí. Cinco días después, sacas el tupper, en tu caso, lo calientas, lo sirves, no tienes un primo por ahí, Adriana, sirves, y listo. Como si mamá lo hubiera cocinado hace cinco minutos. Conservación de los alimentos, pero basándonos en las enzimas. basándonos en control de las enzimas. ¿Está bien? Esa es la forma de conservar los alimentos. ¿Ya? Esa es la forma de que ustedes deben conservar sus alimentos. Pero toda esa teoría está basada en temas enzimáticos. Claro que sí, ya, Franco. ¿Quién olvidó algo alguna vez? Plata, el pollo de la braza, ese es bueno. Veinticinco dedos quedan. Veintiséis, las coenzimas. A ver qué dicen ustedes. Las coenzimas generalmente. ¿Qué marcamos ahí? Sí, ya lo vi. Claro, casa. Exacto, ya lo vi. Natifat. Transfiring electrones, claro. ¿Cierto? A ver, la veintisiete. Respecto a la ATP, ya. ¿Lo forma la ribulosa? No, falso. Es la ribosa. Tres, fosfato alta de energía, falso. Son solamente dos. Falso, falso. No hay clave, ¿no? Contiene la adenina, verdadero. Resulta en la fosfato alta de energía, verdadero. Sí, no hay clave, ¿no, chicos? Creo que es es un avión, pero modificado, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser falso, falso, verdadero, verdadero. Porque la ATP tiene ribosa. Una cosa es ribosa, otra cosa es ribulosa. Claro, es la de al revés, ¿no? Pero bueno, igual corrijan, por si acaso. ¿Ya? En la viti ocho, las bacterias, las levaduras y las algas en un medio rico en oxígeno desarrollan el oxígeno? Oxígeno, 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 desarrolla respiración aeróbica, pues, ¿no? Dedo. Recuerden que todos tienen mitocontas, ¿no? Dedo es 29. En la glucólisis, los átomos de hidrógeno disociados sirven para allá. Ah, lo que te dije, mira, es más o menos la pregunta que, el tema que te dije, basado en hidrógenos, basado en protones, ¿no? Lo que le decía a los antiguos, la deshidrogenación. ¿Para qué servía la deshidrogenación? Para producir coenzimas. Sería beso, ¿no? ¿Cierto? Beso, 29 besos. La 30. En relación a la respiración y su localización, a ver. La glucólisis ocurre siempre en citoplasma, verdadero. La acetil-CoA se fue a partir del piruvato, verdadero. En las prokaryotas no se realiza ciclo de crez. Falso. La fosforilación oxidativa ocurre en la matriz. En la matriz, no es en la crez, está falso. Avión. 30 es avión. 31. En la respiración aeróbica, los electrones que son cedidos a la cadena transportadora de electrones para la cinta ATP proviene mayormente de ¿qué dicen ustedes? O sea, te están preguntando ¿quiénes son los donadores de electrones en la respiración celular? En la cadena respiratoria. NAD y FAT. Dice FAT, pero de la glucólisis, no, FAT viene de CREX. Entonces es NAD, enano. 31 enano. 32. Durante la respiración aeróbica, en la glucólisis, se oxida y se reduce. Bueno, quedamos que la glucosa se oxida. No borré, está por ahí. La glucosa se oxida y la coenzima se reduce, ¿no? 32, dedo. 33. Al final de la respiración, claro, la energía de la transferencia de todos los electrones de la adjudicación será utilizada para sintetizar. Creo que se refiere a la cadena respiratoria. Y cuando dice electrones, se refiere a NAD y FAT, o sea, para formar ATP, avión. 33, avión. 34. La importancia de la clorofila radica en su capacidad de... la importancia de la clorofila. Casa, ¿no? ¿Qué dices? Casa. 34, casa. Sí. 35. En la fase luminosa de la fotosíntesis, la molécula que se rompe liberando protones, electrones y oxígeno, pues el agua, ¿no? Oxígeno es el agua, fotólisis del agua, dedos. 35 dedos. En la foto... Bueno, fotofosilación oxidativa durante la fotosíntesis se lleva a cabo en... O sea, es como preguntarme ¿dónde se realiza la fase luminosa? Los tilacoides. Casa. 37. 37. Las moléculas de ATP y Nath formadas en la fase luminosa ¿dónde se utilizan? En Calvin. ¿Pero qué? ¿En qué parte de Calvin? En dos etapas, ¿te acuerdas? En la reducción y en la regeneración. Dedo. 38. En la fermentación alcohólica el Nath reduce... Lo vimos hace un rato. Reduce al acetaldehído para formar etanol. Y el etanol es el producto reducido. Beso. 39. El ácido láctico se forma cuando durante un proceso de fermentación. Ajá. El ácido láctico lactato. Cuando el Nath reduce el piruvato. Avión. Y la 40. Cerramos con esta. Un proceso común de la fermentación láctica y alcohólica es que se oxidan las coenzimas. ¿No? Caso. Profesor, una pregunta. La pregunta pregunta ¿en las proclaretas no se realiza el ciclo de Krebs? ¿Entendemos? En las proclaretas no se realiza el ciclo de Krebs. ¿Por qué? ¿Por qué no se realiza? ¿Sí se realiza? No, digas. La pregunta es ¿en las proclaretas no se realiza el ciclo de Krebs? ¿Es verdadero o falso? Eso es falso. ¿Ellas cómo lo realicen entonces, profe? Igual como... Solo que en vez de matriz usan citoplasma. En vez de cresta usan la membrana. Es todo. El proceso es exactamente igual. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Bien. Chicos, listos. Nos quedamos aquí. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Adriano, cuídate. Gracias, profe. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.